Amigos, bienvenidos a USA en español. Información de último minuto. Sorpresa en el mundo. El día de hoy finalmente Vladimir Putin se ha salido con la suya y ha ganado la guerra. Ucrania admite la derrota. Los Estados Unidos ya no puede continuar apoyándola. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que estaba ocurriendo en Washington en medio de esta guerra que Vladimir Putin decidió comenzar en territorio europeo. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy ha ocurrido lo impensable durante las últimas semanas y los últimos meses cuando el ejército ucraniano había dado la batalla de una manera bastante sólida le había quitado nuevamente terreno al ejército ruso quien se encontraba perdiendo la guerra y quien ha estado perdiendo la guerra desde el comienzo, desde hace más de un año y medio cuando Vladimir Putin decidió invadir el territorio ucraniano. Pues el día de hoy, amigos, Ucrania prácticamente se ha quedado sola y Vladimir Putin se declara el vencedor inesperado de esta guerra que ha costado la vida de miles de personas en el territorio ucraniano, que ha costado justamente ciudades y pueblos totalmente destruidos y millones de personas. Por supuesto, me refiero a ciudadanos de Ucrania que han tenido que salir de su país para poder salvaguardar sus vidas y la vida de sus familias. Cuando Ucrania y el ejército de ese país prácticamente estaban avanzando y ganando la batalla en contra de Vladimir Putin, lamentablemente los países occidentales, las grandes potencias de este planeta, especialmente los países miembros de la OTAN, lamentablemente no se han puesto de acuerdo para continuar apoyando de manera firme, de manera sólida, no solamente con dinero pero también equipamiento militar a todo el ejército de Ucrania. Los ejércitos occidentales se están quedando sin municiones en este momento para continuar dándoselas a Ucrania. Así lo advirtieron el martes funcionarios británicos y funcionarios de la OTAN, la alianza militar más importante que hay en este planeta y que por supuesto ha apoyado a los ucranianos desde el primer día de la guerra. Instan en este momento a las naciones del bloque a aumentar rápidamente la producción para mantener a Ucrania en la lucha en contra de los invasores rusos que, como dijimos desde un comienzo, invadieron ese país hace más de un año y medio. Y por cierto, esta noticia ha sido como un balde de agua frío, no solamente para el ejército de Ucrania, pero para todo el pueblo y el gobierno de ese país. Los avances del ejército ucraniano eran algo prácticamente increíble. El ejército ucraniano estaba dando golpes muy fuertes y muy certeros, inclusive dentro de la propia Federación Rusa. Ataques prácticamente de forma diaria contra objetivos militares, incluso en la propia capital de Moscú. El ejército ucraniano continuaba arrebatándole el territorio que se había robado el ejército ruso, pero ahora en este momento de manera lamentable comienzan a dejar sola a Ucrania. En esta guerra que todos sabemos no puede ser peleada solamente por el ejército de Ucrania con sus propios medios porque no aguantarían la batalla en contra de un ejército mucho mayor, por supuesto me refiero al ejército de la Federación Rusa. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. La noticia de una posible escasez de municiones llega después de que el dinero para comprar armas para Ucrania no fuera incluido en un proyecto de ley de gasto provisional que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el fin de semana para evitar un cierre del gobierno federal en este país. Como ustedes muy bien saben, generalmente el gobierno federal de los Estados Unidos prácticamente todos los años tiene que negociar el presupuesto federal con el Congreso y si no se llega a un acuerdo entre demócratas y republicanos esto pudiera causar el cierre y la suspensión de servicios de todo el gobierno federal en este país. Pues hace solamente pocos días hubo un acuerdo temporal por parte de los republicanos en el Congreso, aprobaron una resolución para no cerrar el gobierno federal, pero en esa resolución excluyeron, sacaron todo el apoyo militar y económico que el gobierno federal de los Estados Unidos generalmente ha estado dando al ejército ucraniano desde el comienzo de la guerra. Por supuesto, esta noticia cayó muy mal en todo el territorio de Europa, principalmente en el ejército y el gobierno de Ucrania, que depende en gran medida del apoyo militar y económico de los Estados Unidos para continuar ganando la batalla. Por supuesto, muchas personas, el pueblo americano comienza a preguntarse por qué seguimos gastando tanto dinero en una guerra que no nos pertenece, una guerra que está muy lejos de nosotros y que no tiene nada que ver con el ejército ni el pueblo de este país. Y la respuesta, amigos, es muy sencilla en mi humilde opinión. A Vladimir Putin alguien tiene que ponerle un stop. A Vladimir Putin alguien tiene que poner una barrera, porque si no, lamentablemente el dictador de Rusia, lo que está haciendo con Ucrania, va a continuar haciéndolo no solamente con los países vecinos, sino que se va a extender a algunos otros países europeos. Incluso la locura en la mente de Vladimir Putin ha llegado a un punto tal que durante la etapa más fuerte de la guerra, a principios justamente de este conflicto armado, algunos funcionarios de la Federación Rusa amenazaron directamente a los Estados Unidos con invadir el territorio americano y con robarse todo el estado de Alaska, porque según ellos ese estado le pertenece a la Federación Rusa y no pertenece a este país. Pues eso es lo que va a continuar ocurriendo si no hay nadie en este mundo que pueda detener al dictador ruso Vladimir Putin de continuar con su ambición personal y sus ansias de poder y querer apoderarse justamente de otros países alrededor del mundo. El día martes surgió una nueva incertidumbre sobre el futuro de la ayuda militar y económica estadounidense cuando el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Kevin McCarthy, republicano por el estado de California, quien fue destituido justamente como presidente de la Cámara por su propio partido y por supuesto también por partido por el partido demócrata en el Congreso. Era uno de los grandes líderes dentro del parlamento americano que abogaba justamente por la ayuda y el incremento de todo el arsenal militar y económico por parte de los Estados Unidos al gobierno de Ucrania. Pues a este señor un grupo de su propio partido republicano junto con el partido demócrata lo destituyó el día de ayer. Una noticia también que ha causado un gran impacto en todos los Estados Unidos, no solamente un impacto político en este país, sin un impacto a nivel general, incluso en los grandes países del mundo por la incertidumbre que genera esta decisión que nadie estaba esperando durante los últimos meses. Los acontecimientos son noticias preocupantes para Ucrania, ya que la guerra con la vecina Rusia se encuentra en su vigésimo mes y plantea dudas sobre si Moscú podrá sentirse capaz de durar más que las promesas de compromiso occidentales y aquí es donde surge la gran duda que el mundo se está preguntando en este momento. ¿Quién va a resistir más esta guerra? Porque esta guerra no la va a ganar justamente el más grande, el más poderoso. Esta guerra la va a ganar el que pueda resistir hasta el final. Muchos dijeron la Federación Rusa está a punto de colapsar con todas las sanciones políticas y económicas que los grandes países del mundo han emitido en contra de Vladimir Putin y su país, pues la Federación Rusa es solamente cuestión de meses o de años que colapse de una manera general. Pero algunas otras personas han dicho lo que lamentablemente está ocurriendo el día de hoy. Primero va a colapsar la ayuda y el apoyo económico y militar de todos los países del mundo a Ucrania antes de que vaya a caer la Federación Rusa en esta acción militar que pretende robarse parte o casi todo en su totalidad. Ese país perteneciente al continente europeo. Pues las cosas, amigos, comienzan a ocurrir el día de hoy. Lamentablemente para el mundo, no solamente para el territorio de Ucrania. Lamentablemente los países, los Estados Unidos, los países europeos y miembros de la OTAN no se ponen de acuerdo y algunos de ellos incluso comienzan a retirar esta ayuda que ha sido clave para el avance de las tropas ucranianas en esta guerra. El fondo del barril es ahora visible, así lo dijo el día martes el almirante Rob Bauer de los Países Bajos, presidente del Comité Militar de la OTAN y funcionario militar de mayor rango de esa alianza militar. Así lo dijo sobre todas las reservas de municiones occidentales durante una discusión en el foro de seguridad de Varsovia, donde alertó al mundo prácticamente, amigos, se están acabando las municiones, ya podemos ver el fondo del barril, una alerta que lanzó al mundo este almirante que, como dijimos anteriormente, representa a la OTAN en esta reunión. Regalamos sistemas de armas a Ucrania, lo cual es fantástico, y también municiones, pero no de almacenes llenos. Empezamos a regalar desde almacenes medio llenos o más bajos de Europa, y esas tiendas ahora se están agotando, así lo dijo el almirante Bauer en estas declaraciones que también sorprendieron al mundo en esta reunión que ocurrió en la ciudad de Varsovia. Mientras tanto, los analistas advierten que al arsenal de la democracia estadounidense también tiene que comenzar a moverse. Trabajar horas extras o el esfuerzo bélico de Ucrania pudiera verse en problemas, pudiera desmoronarse porque no es un secreto para nadie que si los Estados Unidos retira el apoyo económico y militar a todo el pueblo ucraniano, pues ese país colapsaría prácticamente en cuestión de días. Estados Unidos y sus aliados están enviando a Ucrania una amplia gama de municiones, pero no se producen ni se entregan tan rápido como la necesita. Así lo escribió la semana pasada Thomas Warwick, miembro no residente del Atlantic Council, también que se encarga justamente de hacerle seguimiento a todo este conflicto armado y la participación, perdón, de los países aliados en esta guerra. Warwick también escribió que mientras Ucrania retrasó el inicio de la ofensiva de verano para llegar a municiones y equipos al frente, Rusia pudo construir defensas que han mitigado significativamente los avances ucranianos con el único objetivo de volver a recuperar un territorio que a ellos les pertenece. Las fuerzas ucranianas han demostrado ser flexibles y adaptables, pero necesitan tener suficientes municiones y armas, así escribió en esta declaración para dar a conocer al mundo la situación real de la guerra. Pero los acontecimientos en Washington están poniendo en duda sobre los suministros y la posición de Ucrania en el campo de batalla. Como dijimos anteriormente, gran parte del Partido Republicano y en general, a este punto yo diría gran parte del pueblo estadounidense, se quejan justamente de esta ayuda que se envía a Ucrania, pero como dijimos anteriormente, tiene que haber un responsable, tiene que haber países como los Estados Unidos que den su apoyo a la justicia, apoyo a la libertad y apoyo a la democracia alrededor del mundo. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usar Español, denle clic al botón de like, enciéndanla en la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.